¿Y si la vejez fuese una enfermedad contra la que se puede actuar? Esta es la convicción del investigador francés Jean-Marc Lemaitre, que asegura tener la clave. Se trata de la reprogramación celular, que su equipo ya ha testado con éxito en la piel humana. El autor del libro Curar la vejez es consciente de las reticencias éticas hacia su investigación, vista contra natura para muchos. Pero también sabe que sus estudios responden a una necesidad social, como envejecer mejor. Para Lemaitre no se trata de ser eternamente joven, ni mucho menos de llegar a ser inmortal, sino de abordar las enfermedades vinculadas a la edad de manera diferente. Curar patologías como la diabetes, la artrosis o las neurodegenerativas, atacando la raíz del problema, el envejecimiento de las células. En 2011, con su equipo, lograron demostrar que era posible rejuvenecer las células de la piel de personas centenarias a través de la reprogramación. Esto consiste en convertir cualquier célula del cuerpo en una célula madre pluripotente o embrionaria.